Tormenta perfecta de malas noticias. Así definieron desde la zarzuela la crisis que sufrió la corona en 2012. La peor desde la restauración de la monarquía. Y por encima de todas ellas, el escándalo Urdangarín. El yerno del rey era imputado por corrupción y tenía que enfrentarse a los tribunales. Eso ha hecho muchísimo daño a la institución. A nivel familiar ha creado una sima, unos desgarros internos brutales. Lo sé, eso me consta. Con el caso Annos en plena ebullición y la crisis económica en pleno auge, el rey se rompió la cadera mientras participaba en una cacería de elefantes en Bosguana. Y se produjo una ola masiva de críticas. ¿Y le asustó? La polémica y las críticas inundaron las redes sociales. Y en un gesto sin precedentes, el monarca pidió disculpas públicamente. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Una decisión de un enorme valor político, de una valentía política. Es decir, yo doy la cara y pido perdón. El viaje a África tendría, además, otras consecuencias. Puso en el escaparate mediático las antiguas desavenencias conyugales de los monarcas. En las encuestas y en el ambiente de la calle, la pérdida de respaldo social a la institución se fue haciendo cada vez más evidente. El rey es una figura vinculada a la transición, esencialmente. Cabe pensar que a medida que nos alejemos de la transición, es más complicado mantener una imagen tan alta como la que tenía. Para recuperar el prestigio perdido, el rey terminó aquel amnusorribilis potenciando su agenda de trabajo y la transparencia en la información de la Casa Real. Bueno, pues tenemos...